...discuten lo que va a pasar con jubilaciones. Y en todo este marco, noche de pasión y terror. ¡No, no! Asaltaron a cinco parejas en un pelo. ¿No puedo decir? Sí. Le robaron todo y se llevaron un auto. En el medio del... Traqueteo... Ya no se fue a hacer el amor tranquilo. ¿Qué haces? Voy a un lugar tranquilo con mi pareja, con mi amante, con mi novia. Hotel alojamiento. Vamos a un pelo, Ana. ¿Quién no va a un pelo? Vamos a un pelo, Ana. Nos olvidamos de todos los problemas que tenemos. Vamos a... Tiene cochera privada atrás. Resulta que no se quedan tranquilos ni en el pelo, Ana. Debería estar cuidado. ¿Será que le robaron el auto? ¿Será que ya sabían quién era y porque había una tercera... ¿No era la esposa? ¡Ediscordia! Terminaron yendo diciendo ya... Ah, sí, te haces espiola. Al hombre... Hay dos cosas que le duelen mucho. Una es el auto. Es buena mujer, chicos. Además, si había una situación de trampa, esa persona no puede hacer la denuncia. ¿Cómo lo explica? Obviamente. ¿Dónde estaba? Pasaba por el lugar y me robaron el auto para escapar. Sería la... ¿No? Me dijo Leo. Bien, son cinco parejas las que sufrieron el robo. Ahora les voy a contar lo más preocupante de este detalle, más allá del robo. Cinco delincuentes entran en un vehículo. Claro, vos entras en un vehículo, suponen en el hotel, Hotel El Poeta. El Poeta. Qué buen nombre para Telo. Sí, la verdad es que sí. El Poeta. ¿Estabas sobre una ruta? Estabas... Bueno, sí, exactamente. No falla. Las ubicaciones no fallan. A ver, un auto llega al lugar, claro, cuando se baja, se bajan cinco tipos del auto. No se baja una pareja. Ay, partusa, dijeron. Bueno, precisamente no de otro tipo. Digamos, reducen inmediatamente a las dos empleadas que estaban en la zona de ahí del acceso al hotel. Sí, las chicas de limpieza. Las chicas de limpieza, generalmente. Tengo entendido que una de ellas atendía, era el conserje, ¿viste? Sí. Que entiende el lugar. Bueno, obviamente armados empiezan a recorrer las habitaciones. Y acá digo lo grave, ¿saben por qué? Porque ustedes dijeron, le robaron a cinco parejas. Sí. Claro, las únicas cinco parejas que estaban en el hotel. Ah, o sea, le robaron a todos los que estaban en el hotel. A todos los que estaban en el hotel. A 100% de los clientes. Yo pensé que era uno, ya si son cinco parejas, ya que las cinco estén de trampa es un lío. No, 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 cinco parejas. Lo preocupante es eso, que en un hotel alojamiento haya cinco parejas en amante. Antiguamente, digo, estaban colapsados estos lugares. Pero estamos en crisis, chicos. Exacto. No hay plata. La crisis pega duro también. Más que nada. Bueno, 15 lucas mínimo tenés que pagar para dos. ¿15 lucas? ¿A dónde vas? ¿A qué hora? 15 lucas mínimo. 15 lucas mínimo. ¿A dónde vas? Es que usted, la habitación más barata estaba a 25.000 pesos. Yo conozco lugares que van de 15.000 a 40.000. Y está muy cerca de acá. Te aconsejo que te lleves tu propia sábana. Jorge, si la puerta pega con la cama. Bueno, no he probado la calidad del lugar, pero bueno, obviamente los precios, lo más barato es eso. Podemos hacer tarea de investigación, te mandamos, ¿no? Podríamos hacer un recorrido. ¿Aca a la vuelta no hay uno? ¿Qué se afanaron al final? Imaginen ustedes el momento, las cinco parejas en el momento crucial, el mejor momento. O no, abrazados ya, el posterior también. O no, abrazados viendo el espejo del techo. O por ahí venía medio mal. Viendo Crónica en ese momento. Por ahí se afaron, claro. Por ahí se afaron, no sé. Conozco parejas que miran Crónica en ese momento. Te lo aseguro. Me dicen, el otro día te vi, estaba en tal lado. Ah, bueno, digo, nos tapó el agua. Te vi, te vi, estaba en el telé, lo ves a Marote, me muero, chica. Ah, no, perdón. Perdón, Arias te inspira, ¿viste? No, 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 ah, lo veo, Arias me inspiro. Las consultas a las historias. Cinco horas, seis horas. Bueno, lo concreto es que a estas parejas le robaron joyas, celulares, billeteras, teléfonos, teléfonos, celulares, dije. Y no solo eso, siete televisores del hotel de alojamiento también se llevaron los delincuentes, directamente. Siete televisores, digamos, joyas, billeteras, celulares y, bueno, dinero en efectivo, obviamente. Muy bien. Y en la noche de pasión. Oh, bien. Acabaron desvalijados. En instantes. Bueno, se acabaron. Sí, en instantes, ¿qué va a pasar, Anita? Alerta por material radioactivo. Un robo que puso en alerta a la Argentina. Una investigación que se está llevando adelante. Muchísima preocupación. Después de la tanda, les contamos más.